Este sábado en Kiev se disputa la final de la Champions League, duelo que seguramente para el Barcelona será un martirio y es que si el Real Madrid gana, de poco servirá la gran temporada ganando la Liga y la Copa del Rey. El Real Madrid enfrentará a Liverpool, Cristiano Ronaldo se medirá a Mohamed Salah, y a pesar de que las casas de apuesta ponen ligeramente favorito a los blancos, Liverpool ya sabe lo que es ganar una final de Champions al Madrid, y lo peor, llegan con mucho gol a la gran final. Solo para entender el gran momento que viven los Reds, tenemos que revisar las estadísticas. En esta Champions League, el Liverpool ha marcado 40 goles, de los cuales 29 están repartidos entre Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, 3 mundialistas por cierto. Por su parte, Real Madrid ha marcado 30 goles, es decir, 10 menos que Liverpool, que jugó dos partidos más en playoffs, y todo el equipo blanco anotó un gol más que los 3 jugadores de arriba del Liverpool. El Real Madrid ha jugado 15 finales de Champions League, de las cuales ha ganado 12 y solamente ha perdido 3, por lo que su porcentaje de triunfo es muy alto. Por su parte, el Liverpool en 7 finales ha ganado 5 y perdido 2, es decir, las finales de Champions también se le suelen dar a los ingleses. Una de las 5 copas de Europa ganada por los ingleses fue sobre el Real Madrid en 1981, por lo que los merengues querrán cobrar revancha, salvar la temporada y de paso seguir haciendo historia con un técnico que podría tener mucha suerte al ganar 3 Champions League de forma consecutiva. Bueno, eso dice el que le va al Barcelona. Este sábado podría decantarme por alguno de los dos, y quizá el poderío blanco en los juegos importantes pudiera hacer la diferencia, pero honestamente creo que será un juego muy parejo, lleno de goles y donde más que nunca la felicidad del Real Madrid, bien podría ser la tristeza del acérrimo rival, que ese día apoyará con todo al equipo inglés.